Asambleísta, tiene la palabra Asambleísta Freddy Alarcón. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Un agradecimiento a Dios sobre todas las cosas. Y el saludo a todos los asambleístas presentes. A mi provincia de Sucumbíos, a los medios de comunicación y a los periodistas valientes que nunca sucumbieron a la tiranía ni a la persecución. Mi respeto y mi consideración para ustedes, compañeros periodistas. El periodismo y los medios juegan un papel primordial en el fortalecimiento de la democracia. Bajo esa premisa, empiezo felicitando a los integrantes de la Comisión por ese trabajo comprometido con su Presidente a la cabeza en el tratamiento de estas reformas. Así como también felicitar a las diferentes organizaciones sociales, comunitarias, a los ciudadanos y a las instituciones que aportaron para que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley reformatoria a la ley de comunicación. Debo aplaudir y resaltar de que en este proyecto de ley se considere ya a la comunicación como un derecho de todos los ecuatorianos, no así como un servicio público como estaba catalogada. Esto en sintonía con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dejó sin efecto las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015 por la Asamblea Nacional. ¿Cómo no reconocer de trascendental importancia el tema de que en esta propuesta se elimine a la Supercom? Una institución que fue creada a la medida de su patrono y que en su momento se convirtió en una institución servil con un superministro con poderes omnímodos que tuvo el propósito de sancionar medios y de perseguir periodistas por el solo hecho de no pensar igual y de pensar diferente. Este organismo y este superministro causó un impacto negativo altísimo y afectación en la aplicación de sanciones por demás desproporcionadas. Tal es así que según información difundida y conocida, este organismo y su superministro desde octubre del 2013 hasta mayo del 2017 impusieron 527 sanciones a medios de comunicación aplicando la llamada Ley Mordaza. Se celebra además también que se mantenga la distribución tripartita y equitativa del espectro radioeléctrico, así como la reserva de la tercera parte para medios comunitarios y la asignación automática para medios de pueblos y nacionalidades. Importante resaltar la protección de niñas, niños y adolescentes y la prohibición de difundir contenidos violentos y discriminatorios. Así también la inclusión de medidas de protección de los derechos de los comunicadores y de los periodistas. Periodistas valientes que hasta ahora continúan haciendo lo que más les gusta. Pero a pesar de que el proyecto se constituye un instrumento importante importante para la reactivación de muchos derechos, quedan algunas dudas que espero, presidente y miembros de la Comisión observen y lo puedan acoger. En el artículo 6 del informe que reforma el artículo 6 de la ley actual se suprime el siguiente texto. Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte de forma directa e indirecta a organizaciones o compañías extranjeras denominadas o domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros salvo a aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional. Por lo tanto, se abren las puertas a capitales transnacionales para la instalación de grandes medios de comunicación internacional que por lo general responden a intereses de potencias extranjeras, de pronto compitiendo en desigualdad con nuestros medios considerados pequeños. En el artículo 9 del informe que propone reformar el artículo 10 de la ley actual en las normas deontológicas se eliminaría el principio de verificación lo cual abre la puerta a que se difunda cualquier información sin una adecuada verificación y una adecuada verificación previa. En el artículo 43 del informe que se reforma o que reforma el artículo 49 de la ley actual se refiere a las atribuciones que tendrá la nueva CORDICOM y que no está contemplado el hecho de que sea este organismo colegiado quien tenga que emitir el informe final para que la autoridad de telecomunicaciones proceda a resolver sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por la causal de incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional. Dejar esta atribución en manos del Ministerio del Ramo es dejar en la discrecionalidad del gobierno de turno la posibilidad de terminar con la adjudicación de una frecuencia por razones políticas. En el artículo 59 del informe que propone reformar el artículo 67 de la ley actual suprimen el siguiente texto queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños niñas y adolescentes menores de 18 años lo cual aunque está contemplado en otras normativas legales es inaceptable que sea eliminado de esta ley de comunicación en el artículo 84 del informe que propone reformar el artículo 96 de la ley actual eliminaría la inversión de publicidad privada de al menos del 10% del presupuesto anual destinado por los anuncios privados para publicidad de productos servicios o bienes que se oferten a nivel nacional para los medios de comunicación de cobertura local o regional con ello se les quita una fuente importante de financiamiento a los medios a los medios considerados más pequeños y una distribución equitativa de la publicidad privada como corresponsabilidad social de estas entidades de carácter privado quiero presidente y estimados asambleístas agradecer por por darme la palabra y una vez más felicitar a la comisión y a su presidente a la cabeza esperando que se acoja las diferentes observaciones y que este debate de lo que continúe pues se lleve con altura con educación con respeto hacia todos gracias presidente gracias asambleístas